La relajación progresiva de Jacobson es una técnica de autocontrol emocional altamente eficaz para aliviar diversos síntomas psicológicos. Es muy indicada como alivio de la ansiedad, fobias, miedos, tensión muscular, presión arterial alta, dolores de cabeza, etc. Este método se basa en ejercicios de contracción, relajación voluntaria de los músculos, de tal forma que aprendamos a manejarlos. Cuando sepamos utilizar esta técnica, seremos capaces de detectar sensaciones de tensión y trabajar para distender los músculos. Cerramos los ojos y empezamos a respirar de forma lenta y pausada. Vas a cerrar los puños de tus manos apretando más y más fuerte. Sentir la tensión que se produce al hacerlo. Mantenerse los puños fuertemente cerrados y ahora relajalos. Lentamente, sentí la flacidez de tus manos. Ahora vamos a doblar los brazos por el codo. Apertarás tu antebrazo contra el brazo hasta dejarlo tenso, firme. No lo aflojes aún. Andás soltando poco a poco, sintiendo cómo desaparece la tensión de los mismos. Ahora vas a estirar tus brazos hacia adelante, de manera recta, con las manos sueltas, manteniendo todo el brazo en tensión. Sentir la tensión desde el hombro hasta las muñecas. Comenzá aflojando poco a poco, sintiendo los brazos pesados, relajados. Ahora vas a alzar los hombros hacia arriba. Encógelos intentando que la cabeza quede hundida entre ellos. Sentí la tensión que hay en esa zona de tu cuerpo. Aflojalos poco a poco, hasta dejarlos completamente relajados. Vamos a dirigir la tensión a tu cabeza. Incliná tu cabeza y apretá la barbilla contra tu pecho. Sentí la tensión de los músculos de esa zona. Firmemente. Lentamente, volvés la cabeza a la posición normal. Vas sintiendo el alivio, ya no está la tensión en esa zona. Ahora te pido que apretes la nuca contra el respaldo del sillón. Notar la tensión en esa zona. Y poco a poco, relajá esa zona. Que no haya tensión. Relajado. En una posición cómoda. Vamos a trabajar los músculos de la cara. Alzá las cejas hacia arriba, arrugando la frente tanto como puedas. Comenzá aflojando lentamente, sintiendo el alivio de no tener tensión en esa zona. Tensamos los ojos, apretando fuertemente los párpados. Mantenemos la tensión en esa zona. Mantenemos la tensión un poco más. Seguimos. Relajamos los ojos. Relajamos completamente los ojos, sintiendo la pesadez de los párpados. Ahora, abrí la boca tanto como puedas. Y aflojamos. Tensamos los labios, apretándolos fuertemente. Manteniendo la tensión durante unos segundos. Vamos relajando los labios y el área en torno a la boca. Cerra la mandíbula, apretando con fuerza. Notando la presión que se siente en toda la zona. La relajamos poco a poco. Relajamos la mandíbula completamente. Hasta sentir como nos pesa. Ahora, con la punta de la lengua en la parte superior del paladar, vas a hacer presión. Donde se junta con los dientes superiores. Relajamos. Sentimos la lengua pesada. Relajamos todo el interior de la boca. Y vamos sintiendo todos los músculos de la cara completamente relajados. Voy a pedirte que inspires por la nariz y llenes de aire tus pulmones. Sosteniendo la respiración. Sosteniendo la respiración. Manteniendo el aire en tu pecho. Espirá lentamente por la boca, sintiendo como el pecho se va relajando. Vamos a centrar la tensión en tu estómago. Apretamos. Apretamos. Apretamos fuertemente empujando hacia adelante los músculos abdominales. Tal como si hicieras un abdominal. Y de a poco relajamos. relajamos el estómago. Sentimos floja esa área. Hasta recuperar una respiración pausada y tranquila. Tensá y elevá la pelvis hacia adelante. Presionando tus glúteos junto con las caderas. Apretamos. 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 Y vas aflojando lentamente. Lentamente. Vamos a tensar las piernas levantándolas. Solamente tensionamos los músculos de las piernas. Desde la cadera hasta la punta del pie. Sentimos la tensión. Y nos relajamos lentamente. Vamos a extender la pierna hacia afuera. Como hicimos recién. Flexionando los dedos de los pies para que se tensen las pantorrillas. Apuntando de manera recta. Y aflojamos. Flexiona los dedos de los pies hacia abajo. Manténelos así. Manténelos así. Presionando fuerte. Y los soltás. Estirando hacia arriba. Suavemente. Sentimos pesado todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo está relajado. Haremos un pequeño repaso. para sentir lo relajado que estamos. Las manos, brazos y hombros están relajados. Los sentís pesados. En tu cabeza, todos los músculos están descontracturados. La frente, los ojos, la boca y el cuello están muy relajados. El pecho y el abdomen están relajados. Nuestros miembros inferiores se sienten pesados. Y disfrutás de una sensación de tener todo el cuerpo relajado. De la tranquilidad y la paz que siente tu cuerpo. Y seguís respirando lentamente. Seguís relajado. Y cuando lo sientas, abrirás tus ojos muy lentamente. ¿Cómo te sentís? Muy relajado. Mi cuerpo pesado, sí. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís?